¿Estamos todos ahí, no? Bueno, pasamos por el principio. Mi nombre es Juan Diego Godoy. Soy Sysami desde el año 2004 para Cajamar, que es quien patrocina esta chadra. Y llevo 10 años desde DBA. Mi primer programa fue con un Astra en CPC S128. No sé si alguno de aquí conocéis el cacharro este, que concretamente es esto de aquí. ¿Hay alguno que lo haya visto alguna vez? Levantad la mano, coño. Vale, vale. Pues no sé si recordaréis que al final de este... Al final de este... Tenía un libro de instrucciones, que al final de este libro de instrucciones venían una serie de jueguecitos para programar. Había uno de ellos, que me acuerdo perfectamente, que tenía unas 800 páginas... 800 páginas, perdón. 800 líneas. Que cogí y me piqué sin tener, por supuesto, ni idea de mecanografía. Cuando fui a ejecutarlo, le di a run y me saltó por la pantalla... Esa pantalla azul y amarilla que había. Y me puso syntax error. Y dije, hostia, ¿y ahora qué? También tenía otro defecto, que tampoco sabía cómo grabar lo que había hecho. Total, que me quedé con el trabajo de ahora y ahora a ahora, picando. Pues lo perdí. Y en ese momento decidí, oye, esto de la informática hay que echarle un vistazo porque esto no me va a pasar más. ¿Vale? Eso es mi pequeña presentación de zote. Bueno, antes que nada, no sé si aquí hay alguno que se dedique profesionalmente, bueno, algunos conozco, otros no, a la administración de sistemas. Por favor, levantad la mano. Vale, y de los que os dedicáis a la administración de sistemas, ¿quién de vosotros usáis Python como vuestra herramienta principal para hacer scripts? Vale, pues vosotros ya podéis iros porque esto va a... Esta charla es una charla muy básica que es simplemente lo que... El objetivo que tengo en esta charla es que sea práctica y que os despierte el gusanillo de que decir, oye, voy a pasar de hacer Bars, voy a pasar de Chelscript y me voy a ir directamente a Python, ¿vale? A nivel profesional, una administración de sistemas, básicamente lo que necesitan es conseguir un 100% de SNA. Los service level de acrimen estos famosos, pues eso es lo que necesita un administrador. Pero esto, por supuesto, no es una tarea fácil. Hace 10 años ya teníamos un montón de necesidades, tipo multiplicaciones personalizadas, traspasos de datos, gestos de usuarios... Estoy hablando desde el punto de vista de un DBA. Mantenimiento de entornos muy distintos entre sí, despliegue de objetos... Es decir, la famosa filosofía DevOps que ahora está tan en buga y que sale a tanto, ya existe desde toda la vida. Simplemente que antes, pues se hacía a través de script y si no estaba todo conformado dentro de un término tan homogéneo. También tenemos, por supuesto, lo que vemos al final es la automatización de tareas repetitivas y complejas. Una persona ya se dedique profesionalmente o no a administración de sistemas... Gracias. 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 Bueno, ahora voy a tener que salir de la presentación porque esto en pantalla completa como que no se mueve en el Mac, no sé por qué. Pero bueno, se ve bastante bien, ¿verdad? Vale, lo primero que vamos a comentar a la hora, cuando queremos hacer un programa por línea de comando, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es la toma de argumentos, ¿vale? La toma de argumentos, tenemos dos opciones, tenemos la opción BAS, que sería el GetOps, o el ARPARSE, que sería la opción Python. Si nos metemos en el código, bueno, en el repositorio que antes he comentado, tenéis estos ejemplos que están todos puestos allí. Y lo que se ha tratado de hacer es una aplicación súper mega simple, que es consultar el espacio en un host local o en un host remoto y una base de datos que está puesta en MySQL que he levantado en una máquina virtual, por ponerlo un poco más complicado y poder hacer uso del SSH. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que creer o si no lo demostraré. Bueno, respecto, vamos a empezar con BAS. Veamos la gestión de BAS. Estamos aquí. En primer lugar, la función de GetOps de BAS. Bueno, antes, ¿todo el mundo sabe controlar un poco de Shell Script? Hay alguien que no tenga ni idea de Shell Script. Que levante la mano, sí. Bueno, entonces, esta parte quizás son difícil de seguir, pero no hay problema, ¿vale? Vale, mientras que en BAS tenemos la parte del GetOps, ¿vale? Solamente nos sirve para gestionar los parámetros opcionales. Para gestionar la parte de los parámetros obligatorios o posicionales, mejor dicho, tenemos que hacerlo en el cuerpo del programa. Y en este caso los cogemos posteriormente a los argumentos posicionales. ¿Lo veis? Primero cogemos los argumentos opcionales y después los posicionales. Si veis el código, otro pequeño fallo que tiene el BAS es que los modificadores solamente pueden tener una letra. Una letra o varias, pero no pueden hacer los modificadores POSIX, que son los que llevan dos guiones. Ahora veamos el código en Python. Por lo menos con el GetOps. Hay otra utilidad por ahí que creo que no es tan estándar, pero creo que en eso sí lo gestiona. Pero no me dais mucho caso. Veamos en Python. Bueno, en Python todo se gestiona desde la función... A mí particularmente el que usa es ArcParses. Y todo lo gestiona en este módulo. La única diferencia entre los parámetros posicionales y los parámetros opcionales es que si veis no llevan el guioncito o los dos guioncitos. En Python además te permite gestionar tanto que se use el formato corto como el formato largo, que siempre queda un poco más claro. Aquí tendríamos dos parámetros posicionales y aquí tendríamos los parámetros opcionales. ¿De acuerdo? Dentro del control de los parámetros también tenemos que tener en cuenta cómo ayudamos al usuario. En BAS tenemos que currarnos nosotros toditos. Aquí veis que he cogido un documento CAD, o sea, un EOF. Esto se llama un HereDocument para mostrar una ayuda y todo me lo he currado yo escribiéndolo a mano. Y para la ayuda corta exactamente igual. Igual que para todos los mensajes de error que da en teoría la gestión de los parámetros. Todo me lo he currado yo poniéndole el SID Code que necesito. Y aquí en los parámetros opcionales, posicionales, perdón, estamos en lo mismo. Aquí están los mensajes de error. Sin embargo, en Python solamente tenemos que rellenar esto. ¿Veis la función de Help? Con esto tenemos todo lo que necesitamos. Rellenamos esto y él solo, podemos hacer una demostración para que lo veáis, él solo te genera el mensaje de error. ¿Dónde estoy? Nos metemos en la carpeta de Python y si jugo. Hemos llamado esto RSpace. ¿Veis? Aquí me da ya el mensaje corto y si le meto la H, me va a dar el mensaje ampliado sin tener que hacer absolutamente nada. No lo da gratis. Cosa importante también, el chequeo de valores permitido. En BAS, simplemente, necesitamos un Array, ¿vale? Cogemos un Array y le estamos diciendo que la base de datos que vamos a permitir para hacer esta, que se llama PyMySQL y una que se llama DEP. Para saber si ese valor está dentro de los permitidos, tenemos que curar a nuestra propia función que averigüe si ese valor, el valor en cuestión, está dentro de un Array. ¿Vale? Esta me la curro aquí arriba y cuando llega a la función, comprobamos si está dentro del valor con el include, que es la función que antes habéis visto y en función de que esté o no esté, ponemos invalid choice o no. Sin embargo, en Python, en Python hago esto. Ya no hay más palabras. Simplemente pongo choice y pongo las dos opciones y con eso me lo gestiona absolutamente todo. El siguiente punto que quería resaltaros es cómo se puede acumular un valor. Muchas veces nos interesa que en la primera parte, es decir, cuando vamos a añadir, por ejemplo, en el caso de los mails, queremos enviar varios mails y queremos poner varios modificadores menos m tal, menos m pascual. ¿Vale? Para hacer eso necesitaríamos acumular un Array. Aquí en el Bash, si veis el Array, se define aquí y cuando nos vamos a la línea de comandos, lo vamos almacenando aquí. En Python, la verdad que en Bash esto es muy sencillo, pero en Python es mucho más simple todavía. Vamos a irnos a mails y simplemente le ponemos que el action sea append y el destino sea mails. Con esto tendremos ya una variable que contendrá, será una lista con todas las mails que queramos validar. Y, por último, quería comentaros dentro de los argumentos las funciones de validación. Las funciones de validación significa, ni más ni menos, que muchas veces nos interesa que el usuario, el programa le pide lo antes posible. Es decir, ¿para qué queremos que entre por el código fuente, el código principal del programa cuando sabemos que el valor ese ya no está permitido, no vamos a poder tratarlo? Dentro del Bash vamos a hacer una validación muy básica de un mail. Si al principio he usado una librería SH, que lo encargo aquí con el comando SOCE, si me voy y entro a la validación, vemos cómo validamos el mail, cómo cogemos el parámetro de mail y lo hacemos con una validación de una expresión regular muy simple. Y simplemente retornamos 5 o 0 en función del resultado de la validación. Esa sería la validación en Python. Perdón, en Bash. Y aquí recogemos la salida. Si el código de salida de la función mail no es igual a 0, pues lo estamos haciendo mal. ¿Cómo lo haríamos en Python? En Python nos vamos a la misma función y vemos que hemos cogido dentro de un módulo, que se llamaría validation, cogemos la función mail. Y se la ponemos aquí, con el modificador type. Aquí importamos validation y validation. Se ponía una función muy similar a la que hemos visto en Bash, pero si podéis ver, hemos hecho una expresión muchísimo más compleja. Esto de hacerlo en Bash no os quiero decir lo que puede costar. O sea, es una locura. Yo, de hecho, lo descartaría totalmente. Y, además, lo veremos más adelante, pero podemos incluso lanzar una excepción personalizada, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que en la parte del argumento el vencedor, claro, es Python. Esto hubiera salido en la presentación al final y hubiera quedado mejor, pero bueno, ya os estoy depelando cuál es el final. Esto es como lo de Titanic, todos sabemos quién va a ganar, ¿no? Bueno, ahora vayamos al login. Tenemos que mostrar información a nuestro usuario o a nosotros mismos. Tenemos que loggear. Yo soy el primero, que muchas veces lo hago en plan guarro, que es hacer un print o un eco, etcétera, etcétera. Pero las buenas prácticas nos dicen que lo importante es que usamos un login. Para hacer un login en bash, creo que hay alguna a ejecutarle por ahí que te gestiona esto, pero si lo quieres hacer de forma nativa, pues yo me he currado aquí un logger en forma nativa que no voy a entrar a analizarlo porque realmente no es el objetivo de la charla, pero si te das cuenta, tiene muchísimos eval por aquí, cosa que ya va más mal. Tiene redirecciones de descriptores. Total, yo esto lo veo y no me atrae para nada. Ahora, sin embargo, en Python simplemente hacemos esto, import logger. Yo creo que el primer punto por aquí gana también. Ahora, la configuración del logger. En el SH, igual, todo es muy casero y hago aquí. El objetivo del logger sería que se pudiera escribir tanto a fichero como a pantalla y que lo que va a fichero tenga un nivel de debug, todo el mundo sabe lo que son los niveles, los logger, etcétera, etcétera. Vale, pues que tenga un nivel de debug y un formato distinto a lo que va al terminal, que en este caso va a tener un nivel de info. Aquí lo he hecho también en bash, pero como podéis ver, la cosa es complicada. Tengo que crearme un hash, lo que se entendería en Python como un diccionario, y la cosa es bastante compleja. Sin embargo, en Python he creado una función, mejor dicho, un módulo logger, que aquí lo tenemos, en el que le metemos la configuración ya todo hecho, le decimos en qué formato, todo esto viene en las páginas de... tenemos documentación a porrillo acerca de esto, y añadimos además otro logger para el terminal, ¿vale? Aquí gestionamos el sysstdout. Y al final atachamos un log al otro. Y ya está, con esto hemos terminado. Lo veo también muchísimo más simple. Luego tenemos un nuevo punto, que serían las llamadas y los problemas que tiene el bash. Los problemas que tiene el bash, básicamente, son que al hacer la llamada, tenemos que pasarle el line no, ¿vale? El número de líneas, que es una variable interna que tiene bash, que te dice secuencialmente en qué línea se encuentra la ejecución del script. Vale, esto, pues, la verdad que queda bastante mal, y tienes que hacerlo en cada una de las líneas en las que te está ejecutando el logger. Por lo menos, mi logger. Si hay alguno por ahí que me lo mejore, por favor, pasármelo ya, porque mi vida sería mucho más sencilla. Sin embargo, en Python la llamada es mucho más simple. En Python, te vienes por aquí, o una vez que tienes tu log, simplemente log info, o sea, log y punto en el nivel de logger que quieres. Y ya no salió por pantalla. Oye, un truco que me gustaría compartir con vosotros, que no sé si os estaréis preguntando, oye, si me hace falta imprimir con ese mismo log en otro módulo, ¿cómo lo hago? Vale, para esto hay dos soluciones. La solución estándar sería esta. Cogerte el id de tu logger, que en este caso lo tengo por aquí, que sería Respace, ¿vale? Cogerte el id de tu logger y hacer un getLogger y traer ese logger al módulo local, o la que me gusta más a mí, que sería crearte un módulo tonto, en este caso settings, donde coges una variable tonta que apunta a NONE, anulo como queráis entenderlo, y dentro de esta variable tonta, importamos este módulo que no tiene nada, conseguimos el logger, y se lo enchufamos aquí a nuestra variable log del módulo settings. Entonces, cada vez que tengamos, no solo importemos el módulo settings en cualquier otro módulo, podremos hacer uso de la variable log, que ya sí que tendrá un puntero directo al objeto del logger, y podremos usarlo en cualquier sitio. Esto lo he hecho aquí, lo he hecho esta mañana, a las 8 de la mañana, porque me ha parecido que era un truquillo bastante bueno. Lo he hecho por aquí, creo que lo tengo aquí, ¿vale? Aquí tenéis las dos formas, el logging getLogger del idlog, que esta es la forma canónica, y este sería la otra forma, el settingsLog del Word, ¿vale? El settingsLog del Word, que estamos haciendo con un Word. Si queréis ver la demostración, sería simplemente... Bueno, tendría que haber puesto al revés, pero bueno. Aquí están los dos tests. Uno sale de una forma, el resultado es exactamente el mismo, ya depende de qué tipo de comodidad queráis, pues podéis usar uno u otro. Bueno, pasamos a la siguiente transparencia, que sería la llamada externa. En la llamada externa, este es el eterno dilema del administrador de sistemas. Tanto temprano vamos a tener que hacer uso de llamada externa, decíamos que tenemos que llamar a ejecutarlas, que van a dar una salida, tanto un código de salida, un asistcode, como una salida, un streaming, que sale por el terminal o por donde sea. Lo de depender de la interfaz, esto lamentablemente es exactamente igual, tanto en Python como en base. La diferencia os la voy a mostrar aquí. Cuando digo depender de la interfaz, me refiero a que un programa, por ejemplo, el que estoy usando aquí, que es el DF para mostrarle cuánto espacio disponible tenemos en un file system, pues el DF que tú haces en un Mac puede variar con el que haces en un Red Hat perfectamente. La salida puede ser que no sea la misma. Quizás se le coincida el código de salida, pero si tú necesitas tratar el output, eso te puede variar casi seguro. Si nos venimos aquí a la parte base, vamos, esto sería simplemente la línea que trata, que hace la llamada externa y la trata, ¿vale? con un UDLK. Podemos verlo, puede ser que se vea más claro, si lo ejecuto aparte. ¿Veis? Me está dando aquí un... Bueno, esto lo está haciendo mal porque $FS no tiene nada. Pero como solo tengo un disco, pues le da igual. Vale, voy a quitarle el UDLK para que veáis a lo que me refiero con el... ¿Veis? Aquí el DF, en este sistema en concreto, pues nos da una cabecera y luego nos da una salida por pantalla que se divide en cinco columnas, de las cuales necesito quedarme con la cuarta columna. Y que es lo que hago básicamente con UDLK. En Python, justo esta función, que a lo que me refería antes, es que siempre tenemos que buscar si existe una función nativa. Gracias a que Python ha crecido tanto, cada vez hay más funciones nativas que precisamente nos proporcionan la funcionalidad que puede pensar, que nosotros podemos pensar que no existe. En este caso, la de consultar el espacio disponible, la tenemos dentro del módulo OS y tenemos la función esta, la de stat.vfs. ¿Vale? Con esto lo conseguiríamos. En caso de que no disponiéramos, ahí me gusta usar la función esta, el popen. ¿Vale? Esto básicamente haría exactamente, tendríamos el mismo problema, veis que lanzamos el mismo comando aquí arriba, pero luego nos quitaríamos la parte del AUDLK con esta expresión regular. Con esto nos quedaríamos con la columna que nos interesa. Más cosas de las llamadas externas. Bueno, las configuraciones SSH. Esto es simplemente una excusa para hablaros de paramico. Empezaré con la parte del SSH. ¿Veis? Esto es un SSH que estoy llamando a la máquina virtual que había comentado antes y tengo que poner muchas configuraciones. Esto podría gestionarlo, evidentemente, los archivos de configuración del SSH, etcétera, etcétera. Pero como esto es una demo, pues me gustaría que lo vierais por pantalla. Sin embargo, en Python lo hacemos con la librería paramico, que es una librería fantástica que se ocupa de la mayor parte de este tipo de configuraciones. Se la ponemos, ya lleva sus variables, lleva sus funciones y no tenemos que hacer prácticamente nada. Y podemos gestionarlo y mantener la conexión. Que eso es una de las cosas más interesantes. Que es que cuando tú haces un SSH en un script, lo lanzas y si te sales de esa parte del comando que estás ejecutando, has desconectado. Sin embargo, con esto, tú sigues conectado y sigues ejecutando cosas. ¿Vale? Muy interesante la librería del paramico. Vale. Sigamos a la siguiente diaposición. Bueno. Y aquí, no sé cómo voy de tiempo, porque me imagino que es bastante mal. Fatal. Vale. También quería comentaros un poco de cómo funciona el tema de base de datos. Lo voy a hacer muy rápido. En la base de datos estamos en lo mismo. Cuando queremos hacer una consulta, aquí podéis ver una consulta a la base de datos. Y en esta consulta a la base de datos se tiene que hacer de forma directa y una única conexión. Es decir, si tengo que hacer 50 conexiones a la base de datos para hacer 50 queries, evidentemente con el BAS voy a hacer 50 conexiones. Sin embargo, con Python voy a hacer uso de mi módulo que tiene un driver ya nativo. En este caso, que nos proporciona Oracle, que es el MySQL Connector. Y con este MySQL Connector simplemente establezco la conexión y la puedo reusar cuantas veces quieras. En este caso, tan solamente he puesto una consulta, pero si yo ejecutara aquí 50.000 consultas diferentes mientras que mantuvieran, mientras que mi conexión original no se rompiera, pues la seguiría reusando con la ganancia que eso tiene. aparte de poder usar BIM variable, etcétera, etcétera. Esto como no es una charla de base de datos, seguimos con la otra parte. Una cosa muy interesante es el packaging. Eso sí, es verdad que creo que no tengo tiempo para enseñarlo ya, pero lo que voy a hacer, voy a cerrar este proyecto para no liarme. y voy a abrir el de la aplicación porque hasta ahora lo que he mostrado hasta ahora ha sido una aplicación bastante guarra. Guarra me refiero a que están... ¿Así? ¿Cómo? Que no va en la línea de comando, ¿verdad? Claro. ¿Has controlado para subir arriba aquí no funciona el control? ¿Me temo? No, control es L, L. L de tu. Ah, vale. Pero vamos a... Bueno. ¿Vale? Aquí tenéis la aplicación que estábamos diseñando hasta ahora, como he dicho, es un poco guarrería porque son todos los... Bueno, un módulo de Python es simplemente un archivo que termina en .pi, ¿vale? Son todos los módulos dentro del mismo directorio y se están en referencia los unos a los otros. Realmente, para que nosotros hagamos un trabajo profesional deberíamos hacer una aplicación, una aplicación como tal, por lo cual necesitamos respetar una estructura de directorio. A la gente que venga del mundo Java, pues le sonará bastante. Entonces, nos vamos... Aquí he generado la aplicación... Perdón. ¿Vale? Que tiene varios niveles. Esta sería la aplicación como tal. Esto es una serie de ficheros que necesitamos y que no voy a comentar ahora porque no tengo tiempo, pero que podéis buscar cómo se hace el packaging que es muy sencillo. Simplemente hay que respetar una estructura de directorio y una serie de ficheros. Dentro de las ficheros de la aplicación... Asterisco... ¿Vale? Podéis ver como exactamente las mismas fuentes que teníamos antes han pasado a paquetes. Un paquete no es nada más que una carpeta con un barra, barra, init, barra, barra, punto, pi. Esas carpetas forman los paquetes y de esta forma estructuramos nuestro código de una forma mucho más simple y sobre todo es mucho más reusable como podemos ver más adelante. ¿Vale? Simplemente esta aplicación... Bueno. No sé si ha quedado... Me parece que no ha quedado muy claro el tema del paquete. ¿Ha quedado claro o no? ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. ¿Vale? Lo que voy a hacer es una cosa que me parece súper interesante y que tenemos muchas veces muy abandonada, especialmente la gente de desarrollo, que es la documentación. La documentación solo está pues de la mano de Dios. Y una forma de documentar... Una de las cosas que a mí me gusta de Python es lo fácil que se puede documentar. Para documentar... Perdón. Tengo que abrir el proyecto. Vale, aquí lo tenemos. Esto lo teníamos, la documentación... A ver si me acuerdo donde tenía yo la documentación. Que si no... Vale, creo que estaba aquí. Mira, justo detrás de cualquier función, clase, cualquier elemento de Python tenemos una cosa que se suele llamar los... Bueno, se suele llamar... No, no, no. Se llama. Los docstrings. ¿Vale? Que sería todo lo que veis aquí que está en gris. ¿Vale? Esto se hace simplemente poniendo un documento de texto justo detrás de la línea donde se define el objeto y nos... Y en ese... Justo en este espacio podamos definir nuestra documentación. Podéis ver... Vamos, podéis ver como simplemente explicamos lo que hace. Podemos incluso decir qué es lo que nos retorna, qué excepciones puede saltar. Incluso lo que más me gusta a mí es que podemos poner un ejemplo. De hecho, si yo copio este mismo ejemplo dentro de mi aplicación en la línea de comandos que es una cosa fantástica de Python es poder usar el terminal para probarlo todo. Os lo recomiendo fervientemente. Si usamos la función help tendremos la ayuda formateada. Pero vosotros diréis joder, ¿y esto qué es? ¿Esto por qué lo has puesto? Esto se llama Restructure Text. ¿Vale? Y nos sirve para conseguir un tipo de visualización mucho, mucho más avanzado. Que sería con un módulo que se llama Spinks. Aquí lo tenéis y os invito a buscar información acerca de este módulo. De todas formas para que lo veáis en acción he creado dentro del R-Space una script muy chorra que simplemente si os dais cuenta hace un Spring Build perdón. ¿Vale? Simplemente ejecuta un Build de los documentos. y en base a esto si levantamos un servidor Python en una sola línea en esa carpeta ¿Vale? Podremos ver cómo sale nuestra documentación a partir de ese momento. No está mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Prácticamente nada. Nos vamos a la función no sé si la que hemos comentado si es la del espacio y podéis ver cómo se define la... y qué fácil es consultar documentación con esta librería. Así que os invito a que la usáis porque a mí me parece fantástica y una pasada. La primera vez que la vi me quedé totalmente alucinado. Se puede usar para cualquier otro lenguaje no solamente es para Python. Vale. No sé cómo ando de tiempo. Yo quería hablar de la reusabilidad y para hablar de la reusabilidad vamos a instalar la aplicación que hemos hecho vamos a instalarla. En primer lugar para instalar una aplicación simplemente definimos dentro del setup que está en la carpeta raíz de nuestra aplicación y que si lo encuentro yo está aquí. ¿Veis? Es una especie de archivo donde le decimos el nombre de nuestra aplicación y una serie de datos básicos. El más importante es el entry point. ¿Veis este de aquí? Con el entry point le estamos diciendo que el R espace apuntará a nuestra aplicación R espace al paquete main y a la función main dentro de ese paquete. Si yo hago la instalación perdonad que vaya un poco deprisa porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Si yo hago la instalación con un simple ¿Vale? Con esto ya tendremos instalado nuestra aplicación y ya desde cualquier punto podremos hacer siempre que tenga acceso al path siempre que el path apunte al pin donde se ha instalado podremos llamarla. ¿Veis? Ya estamos llamando a la aplicación. Y ya por último y para terminar voy a hablar de la reusabilidad que sería simplemente os voy a enseñar el proyecto que es como como este código que hemos instalado y que tiene esos módulos ¿Cómo podemos hacer cómo podemos rehusar esos módulos que ya hemos instalado en nuestro equipo y que nos pueden servir por otra aplicación que digamos oye aquello ya lo traté yo aquella vez eso me sirve. ¿Vale? Lo vamos a hacer como siempre es más vistoso a través de una pequeñísima aplicación web. Vale. Esta aplicación web veis que corta simplemente tiene 39 líneas no tiene más y lo que hace es uso precisamente de eso de las funciones que tenemos. ¿Acordáis de la aplicación Respace que tenía un módulo de B y que tenía también un módulo de excepciones? Pues estas excepciones y este módulo son tratados los usamos dentro de nuestra aplicación y con eso simplemente podemos levantar un servidor web con Flask estará en el 127 ¿Vale? Y con este servidor web que nos lleva a otra de las maravillas de Python que son las plantillas con Jinja 2 con eso podemos digamos generar información en HTML de una forma muy muy sencilla. Una plantilla Jinja 2 por ejemplo y que me gustaría enseñaros es la que va a mostrar el espacio. Si os dais cuenta aquí en esta línea estamos recorriendo una información que nos viene del cuerpo principal del programa que sería este ¿Veis? La información que hemos sacado con nuestro DB Connect con nuestro módulo que hemos generado anteriormente se la vamos a pasar aquí aquí ¿Ves? Data igual a Rose y le estamos pasando también el nombre de la base de datos. Con estas dos informaciones nos vamos a la plantilla de Jinja 2 y le estamos diciendo oye para cada columna que tengamos en data pues muéstramela y de hecho solamente muéstramela si la columna 2 es mayor que 0 y si la columna 2 supera 10 muéstramela en rojo. ¿Veis? Con qué pocas líneas vamos a generar esto y si lo ejecutamos ¿Vale? De una forma tan simple tenemos una información que yo creo que es bastante completa. Tenía más ejemplos para vosotros pero tampoco quiero abusar ya que ya he pasado un poco de mi tiempo y si queréis preguntarme algo aquí estoy. Muchas gracias a todos y bueno esperad que me falta lo más importante que es la despedida. Esto no me ha dado tiempo de probarlo en el PowerPoint pero no me he podido resistir. Lo voy a quitar porque me desconcentro si tenéis alguna pregunta pues aquí estoy. Dime. ¿La librería Click la has probado? ¿La librería Click? No, no la he probado es que aplicaciones me imagino que será de escritorio ¿verdad? Ah, sí ahora la estoy recordando no, la llegué a probar pero ya sabes como esto de la librería uno se enamora de una y es bastante fiel. ¿Y para el tema de Logging Sentry? Sí, bueno esto está hecho para nivel local tú Sentry en los módulos de Log hay algunos que son mucho más potentes pero para nivel local usamos este de aquí. Muchas gracias Yo sí que lo utilizo un poco de Vale, vale Yo sí que utilizo un poquillo en un momento de comandos de Python para mi placer y tal pero no es bastante más importante todo eso. Entonces sí me interesaría saber si el logger que tú has comentado sería capaz de capturar comandos que se utilizan que tú haces a través del runcon desde Python eso te devuelve los flujos el flujo de error el de sitio de out etc. Pero claro se lo tienes que controlar a la mano así que ese logger es capaz de tener control sobre esos palcos. Me imagino que a lo que te refieres será una librería es una librería lo del runcomand es una librería probablemente si investigamos esa librería tenga la posibilidad de atacharle un logger prácticamente casi todas las librerías modernas tienen la posibilidad de decirle oye esta es la instancia de logger quiero que a partir de aquí la información no me la muestres por pantalla y atachasela al logger de todas formas en caso de que no se pudiera siempre que pudieras capturar la salida de tu librería a través del stdout o donde sea claro lo tendrías que hacer a mano pero generalmente hombre siempre tienes la posibilidad de cogerte el código fuente y pachearlo y pachearlo y atacharle el logger pero no es tan complicado como parece eso sería objeto de otra charla ya veremos en la Python del año que viene lo hacemos pero sería objeto de otra charla no es tan difícil modificar el código fuente o hacerle lo que se llama el monkey patching que es eso básicamente efectivamente nada a ti muchas gracias aplausos aplausos aplausos